¿Cómo se vincula el trabajo tradicional del museo? En un año en el cual, quiero decirte por las dudas, yo me imagino que lo sabés, pero quizás quienes nos están escuchando no, el lema de este año de los museos es museos por la igualdad, diversidad e inclusión. Exactamente, tiene que ver con eso, vos imaginate que nosotros tenemos varios recorridos, entre ellos un recorrido vinculado a cómo funcionaba esa estancia, porque el charrúa funciona en lo que era el casco de una estancia, donde mostramos diferentes dependencias, como por ejemplo una fiambrera, donde se conservaban los alimentos antaños, se conservaba la ricota, las frutas, las verduras, esa fiambrera tiene una malla mosquitera, luego unos hornos donde se producían panificaciones que luego eran vendidas en el pueblo de Aluminé, luego una pileta donde se bañaban ovejas en la época de, para sacarle la sarna a las ovejas previa a la esquila, digamos, para que no afecte a la lana. Todo esto que hacían, realizaban, la idea es que vuelva a cobrar vida. Nosotros queremos volver a bañar ovejas en esa pileta, queremos volver a hacer panificaciones en ese horno, queremos volver a conservar los alimentos en la fiambrera, alimentos que van a ser producidos con las mismas frutas que cosechamos en el museo. Nosotros lo que creemos en esto de la autosustentabilidad, tratando de aliviar al Estado, a un Estado que ha estado muy presente con nosotros, Jorge, yo estoy muy conforme con el acompañamiento tanto del gobierno de la provincia de Neuquén, como la visión que ha tenido la municipalidad de Aluminé, para poder convertir este espacio en lo que es hoy, y podría haber sido, no sé, una casa de té. Y sin embargo, es un museo público y gratuito. Entonces, siento que tenemos la responsabilidad de poder alivianar la carga pensando y alineándonos a la cuestión productiva y vinculando esto con experiencias para las personas que nos visiten. Yo estoy seguro, seguro que el día que volvamos a bañar ovejas en esa pileta, va a venir un montón de gente a ver cómo se bañan ovejas, porque es una práctica que se sigue haciendo. Pero esa pileta se usaba hace 100 años. Quiero decir, esto es lo interesante de un museo. Y un poco poner en tensión esto de innovar es incorporar tecnología, ¿no? Yo creo que la tecnología puede ser un complemento. Pero luego de una situación tan traumática como la pandemia, el encierro, el vínculo con las pantallas, ya sea por las reuniones, por lo que sea, debemos restaurar la humanidad, los vínculos humanos, debemos restaurar las relaciones humanas. Para eso tenemos que olvidarnos de la tecnología, de apretar el botón y que me cuente una historia. Tenemos que poner a un protagonista contando una historia, tenemos que poner a un hombre bañando ovejas, tenemos que amasar el pan y explicar cómo se amasa el pan y cómo se usa ese horno con lente. Entiendo lo que desarrollas de la tecnología. Me gustaría ahora que desarrolles cuál es la vinculación del museo con la comunidad. Bueno, nosotros tenemos algunas tareas pendientes que están justamente con esto, ¿no? Estamos trabajando en esta idea de ir mucho más hacia la comunidad. Y en estos tiempos de cuarentena hemos puesto en práctica unas experiencias maravillosas. Entendimos que en Aluminé no hay red social más maravillosa que la radio. No existe una red social más maravillosa que la radio que llega a todos los rincones. Y si hablamos de inclusión, tenemos que pensar en un museo que se pueda también manifestar a través de la radio. Esas radios que llegan hasta el último rancho en el medio del campo y que le está llegando nuestro mensaje. No es solamente Facebook, no es solamente Instagram. Es la radio, es esa magia, ¿no? Y nosotros hicimos una experiencia que fue muy fructífera. Que fue usar un fondo que teníamos en el museo, que no era mucho. Pero quisimos acompañar a ciertos productores locales, comprándoles la producción y estimular esto de que se produzca alimento. Y esta producción que les compramos a estos productores, la sorteamos en programas de radio. Y que la gente mande audios y nos cuente cómo, qué producía, qué alimentos producía. Bueno, realmente nos encontramos con un continente de audios, fotos, que no tenía el invernadero. Y de la gente que no lo hacía y tenía ganas de hacerlo. Entonces, el museo ilvanando estos mundos, ¿no? La comunidad, la producción, la historia. Y nos pareció como muy interesante. Y algo que nosotros valoramos mucho del trabajo con la comunidad, es un evento que hacemos siempre en el mes de enero. Que es el Fogón de los Recuerdos y la Memoria. Es un gran fogón donde reunimos a un montón de gente, inclusive a pobladores que se convocan previamente. Este año fue la transhumancia, los arreos y las veranadas, el tema. Se proponen determinados temas. Estas personas invitadas nos cuentan que ese Fogón está lleno de referentes de la comunidad y turistas. Y turistas que también llegan a ese evento. En ese momento no hay celular. En ese momento no hay nada que valga más que la palabra de un hombre contando una historia o una mujer al lado del fuego. Eso es maravilloso. Y eso es innovar. Es volver al origen. Es volver al origen. Para nosotros innovar es volver al origen. Luis Ricciuto, Titi, director del Museo Municipal y Centro de Interpretación del Charrueda de Arubiné. Muchísimas gracias por estos minutos para charlar con nosotros y tener una mirada local, regional, situada en nuestro territorio, en este día internacional que nos toca compartir este 18 de mayo. Un saludo inmenso a todo el equipo del COPADE, a Pablo Gutiérrez, que le tengo un cariño muy grande. Y gracias siempre por estar también tan presentes en el territorio. Y más en estos momentos donde necesitamos mucho ese faro que nos vaya un poco indicando por dónde caminar. Bien, gracias, Titi. Ustedes. Ustedes.